El Ministerio de Agricultura y Ganadería está trabajando para que la mano de obra que se encarga de la recolección del café cuente con un seguro social. En este proceso de negociación está la CACA Costarricense Seguro Social y el Instituto del Café de Costa Rica. Sobre este tema en la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias lo conocen y luchan para defender a los productores para que no sean afectados. La pretensión de aseguramiento de los recolectores de café, nosotros hemos dicho que si eso pasa la cafeicultura desaparece y además que lo que haga en cafeicultura se va a aplicar al resto de la agricultura y entonces está en riesgo. El Instituto con la Caja y el gobierno ha estado en constantes reuniones para llegar a un entendimiento. La intención es crear un fondo donde con ese fondo se puedan pagar los recolectores que la caja atienda, no a todos los que entran, sino a los que atiendan la caja específicamente. En la OPEA reconocen que con la situación actual del café el tema del aseguramiento no es sencillo. Hay que entender todas las consecuencias que tiene el Tratado Libre Comercio, ¿verdad? Supuestamente los europeos dicen, depende de las condiciones que tengan y cómo se trabaja en Costa Rica la agricultura, así vamos a comprar. Esto es un tema muy amplio, nosotros estamos planteando de que con las condiciones que tenemos, los costos de producción, jamás un productor va a poder pagar el seguro a un recolector. Eso se dispara el costo de producción en un 43%, entonces para nosotros eso es inaceptable. Me parece que somos corresponsables a nivel país en el sentido de que mucha gente no quiere coger café, ¿verdad? Entonces hay que traer mano de obra de afuera y esta mano de obra de afuera, algunos son atendidos en el hospital, ¿verdad? O en una clínica, o en un EBAIS, pero no son todos. Este tema, afirman, en la agrupación tiene que ser bien analizado antes de que entre a regir. El entendimiento que estamos planteando es que para llegar al 15% de aseguramiento que habría que pagar, que el Estado pague un 9% y el sector café un 6%. Eso lo lograremos nosotros con un fondo social que uno es pagado, el Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera, con un 0.75% de esos seguiremos aportando para crear el fondo. Pero bueno, reitero que es un entendimiento, unas reuniones que se han venido a llevar a cabo y donde la presidenta saliente de la caja estaba muy de acuerdo, ahora tenemos que reiniciar con el presidente nuevo de la caja del seguro social. Otro punto es el tema de que la mayoría de productos que ingresan al país no piden tantas cargas sociales. Que a nosotros, a nivel país, nos están obligando y nos están llevando a una serie de acciones sociales, ¿verdad? De bienestar social, de cargas sociales, y que los productos que ingresan al país no vienen con eso, ¿verdad? Entonces, es un tema que vamos a abordar seriamente en lo que es el tratado, vamos a la administración de tratados, ¿qué pasa en frontera? En Costa Rica importa más de 250 mil quintales de café. Bueno, ese café vendrá con todas las condiciones que nos piden aquí, bueno, ahí vamos a hacer también una lucha importante, y esto todo en favor y en la mantención de la caficultura. En la UPI aprecian que se mantendrán en la lucha.